Oiga, pues tenemos mucha información de espectáculos de cuento de Gala Montes, que ella no se arrepiente de lo que ha dicho y hace. ¿Se acuerdan de este video que subió respondiéndole a Bárbara de Regil al estilo niurca? Bueno, pues ella lo que pide es que no se olvide el motivo de su enojo, que es la muerte del perrito. Exactamente. Para dar carpetazo a los dimes y diretes que tuvo con Bárbara de Regil, Gala Montes explicó por qué decidió imitar a Niuca Marcos en un video, asegurando que no le envidia nada la protagonista de Rosario Tijeras. Vi que seguían tocando este tema y yo dije, hijos, o sea, siguen, siguen. O sea, una ya la había dejado en el pasado y me esperé un rato, dije, mira, aquí el que se enoja pierde. Y nada, dije, lo voy a hacer de una forma que haga reír a mi mamá. Y entonces se lo enseñé, nos reímos muchísimo y dije, ay, lo voy a subir. Al final a mí siempre me ha funcionado ser yo, ¿no? O sea, en toda la extensión de la palabra no querer ser alguien más, ni ocultar versiones de mí. Y al final, pues, me están conociendo. Yo siempre he sido así, toda la vida he sido así, de verdad. Mima, yo no tengo envidia. ¿Oíste? Yo tengo 21 años, mima. ¿Oíste? Todavía produzco colágeno, vitamina E. Que te voy a tener envidia. Esto se trata del perro. Y esto lo hago por el perro. Se tenía que decir, y se dijo. A veces a mí no me da pena decir las cosas, no me da pena señalar las injusticias. No olvidemos como el punto y el núcleo de este problema, que era hablar de los animales que no tienen voz, que son los más vulnerables en este planeta. Pero, este, creo que todavía nos falta mucha conciencia sobre este tema, sobre lo que implica tener un animalito. Y, este, y si yo puedo utilizar que tenga un micrófono, pues, lo voy a hacer, ¿no? Y, este, creo que el tener más o menos seguidores no te hace más merecedora de poder hablar, ¿no? Y, y nada, pues, ella no me dice nada. Realmente soy, soy muy libre en las decisiones que hago. Y de pronto, digo, ingesú. Pero, finalmente, pues, mamá son guías, ¿no? Súper padre, ¿verdad, ma? Eh, fuimos a, a, a grabarlo. Yo estaba en plenas grabaciones de Diseñando tu amor. Esa seguridad, que alguien te diga, lo estás haciendo bien, vete por aquí, esto no lo hagas. Y, y eso es lo que pasa con estos grandes artistas, con tanta experiencia, ¿no? Que es lo que, lo que a mí me falta un poco en la música, pero, pues, ahí voy, ahí voy aprendiendo de ello. ¿Cuánta polémica es esta relación? ¿Cuánto día vamos a pasar, Bárbara de regil? Ya verás todo lo que nos dice. Porque le pregunté muchas cosas, ¿eh? Claro. Le pregunté muchas cosas a esta chava. Y el perrito sí sufrió porque lo, lo contó la misma Bárbara. Porque estaba destrozado por dentro por haberse comido el, el veneno de las ratas. Sí. Pues sí, este, bueno, en fin, yo, son temas muy sensibles y finalmente los que amamos a los animales, no, nos cuesta mucho trabajo, pero, híjole, es que en un parpadear se te puede ir una desgracia de esa naturaleza, ¿eh? Y se nos va a veces con un hijo, tocamos madera, este, ahorita tú, Joe, tienes que andar, pero mira, al giro, ¿eh? Pues todo. Haciendo ejercicio ahorita, aeróbico y demás, porque tu chaparrita ahorita mete las manos al excusado, mete las manos a los contactos eléctricos, cala las fotos. Sí, es lo que todo el mundo me dijo, ya empezó a gantear, sí, hay que tener, porque además son rápidos, son, uno cree que no, pero sí son rápidos, sí, hay que tener mucho cuidado.